Este es la estación del transporte público de Siloé, se llama Camperos de la Estrella. Aquí todos los, esos van para subida. Sí. Y son cortos pero los alargan, se llaman walas. Walas es una palabra de la idioma indígena, NASA, que significa grande. Salud, por favor. Los camperos son cortos pero los alargan y el nombre es walas. Walas es una palabra NASA, de la idioma indígena, NASA, que significa grande. Ah, so these cars are actually shorter, but they made them more more than they, they must be on the end of them. And they're called walas, which means an indigenous word that means big. Big, 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 big. Ok, toda esta parte vamos a caminar hasta el museo de la zona comercial de Siloé. So this is like the commercial area of the, of the community, so we're going to walk up to the museum. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.